Qué tal amigo asegurado, en este momento te daremos a conocer cómo debes adquirir tu póliza para estar bien protegido en caso de un siniestro. Primer consejo, debes de checar las coberturas que estás adquiriendo, mínimo debe de contar con la cobertura de daños a terceros por $250,000, los pasajeros por $1,500 suma y la asistencia legal, ya que con esto tendrás un paquete integral que te ayudará al 100% en caso de siniestro. Debes de conocer que si adquiriste una póliza económica, sin problema tiene coberturas, solamente te recomendaría que le agregues la asistencia legal. Si tienes una póliza indeducible, es la que yo recomiendo para servicio. Para el punto número 1, que es contar con licencia vigente, les hemos comentado en este canal que movilidad ha estado retrasando la renovación. Para ello, en la actualidad deberás de sacar tu línea de renovación de licencia y realizar el pago en el banco. Con ello, las compañías de seguros en caso de siniestro te daremos protección. Tercer consejo, en caso de un siniestro, la primer llamada que debes de hacer es a tu asistencia legal, ya que ellos te asesorarán en base a hechos de tránsito y harán el reporte a la compañía de seguros, ya sea con Afirme o con Qualitas. Si cumples con estos tres consejos, contarás con una excelente cobertura en caso de un siniestro. Si no tienes tu póliza de seguro vigente, recuerda que la puedes contratar con tus amigos de giro y asociados. En la parte de abajo te dejo la descripción para que la puedas contratar. Esperamos que este vídeo sea de gran utilidad en caso de un siniestro y al momento que adquieres tu póliza. Si te gustó dale like y suscríbete a este canal.